Córdoba Córdoba Es un departamento ubicado en el noroccidente del Caribe colombiano, plurietnico, de gran riqueza natural, cultural y turística. Luego de un incendio que arrasó con la ranchería de aspecto netamente aborigen, se produjo una segunda fundación el 3 de mayo de 1777, por don Antonio de la Torre y Miranda, dándole el nombre de San Carlos de Colosiná en honor al rey de España, Carlos V, y en memoria del valeroso cacique de los cenúes, Colosiná. ¡Gracias! La piedra de las pinturas, atribuidas a artistas cenúes, nos habla de una historia que desconocemos. Sin embargo, no se han realizado investigaciones que nos permitan conocer la verdad sobre el tesoro arqueológico más antiguo con el que cuenta el departamento de Córdoba. Debería ser declarado patrimonio y entrar en un proceso de salvaguardia. La piedra de las pinturas, atribuidas a artistas cenúes, nos habla de una historia que desconocemos. La piedra de las pinturas, atribuidas a artistas cenúes, nos habla de una historia que desconocemos. La piedra de las pinturas, atribuidas a artistas cenúes, nos habla de una historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!